Oh Dios, creo en ti un corazón por hoy. Oh Dios, creo en ti un corazón por hoy. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión por la misma alma. Lama del todo mi delito, limpia mi pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón por hoy. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. Oh Dios, crea en mí un corazón por hoy. Oh Dios, devuélveme la alegría de tu salvación. Confianzame que espíritu en el corazón. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Oh Dios, crea en mí un corazón por hoy. Amén. Amén.